Sergio es un usuario de la Casa Escucha, quien tiene muchos años de vivir en la calle y en ese espacio encontró apoyo para salir adelante. Para mí Reddix significa el mejor programa que puede tener el país a nivel sistema país. Para mí es algo muy importante porque reconoce propiamente a las personas que están en bajos recursos, en realidad porque la sociedad los discrimina, pero no es porque sean las personas ni más tontas, ni más dañinas, ni más simple y sencillamente porque deciden discriminarlo por alguna no información. ¿Ha encontrado apoyo aquí? Sí, mucho. Y espero seguir recibiendo apoyo y ofrecer el apoyo que pueda al sistema. Este lugar de la Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano en Pérez Celedón, más conocida por sus siglas como Reddix, les brinda apoyo a personas quienes viven en calle como Sergio. Ahora tiene una nueva ubicación. La organización alquiló una casa en Barrio Las Américas, en San Isidro del General. Nos trasladamos para acá porque la propiedad de allá, frente a la feria, la vendieron y tuvimos que buscar otro lugar. Buscamos mucho, duramos como un mes buscando casas. Cuando la gente sabía para qué era el alquiler, nos decían que no. La gente está, bueno, gracias a Dios que nos alquilaron aquí y bueno, no está tan lejos del centro. Tenemos una buena ubicación, nos hemos acondicionado un poco bien. Aquí se le brinda a la población en calle comida y además charlas donde los orientan para que salgan adelante. Nosotros atendemos aquí de lunes a viernes, es una atención diurna, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Generalmente ellos llegan de unos 20 a 30 personas diariamente, por mes se atienden 84 a 90 personas diferentes. Aquí se les da un servicio de higiene primero, se hace la higiene, se les da el desayuno, el cambio de ropa, también hay un equipo interdisciplinario, psicóloga, trabajadora social y terapeuta ocupacional. Entonces nos ocupamos de talleres, atención individual y grupal. En Redis no se dan por vencidos. Los integrantes mantienen su apoyo a la población que lo necesita y sueñan a futuro en contar con instalaciones propias donde puedan ofrecer un mejor servicio. Siempre llegan los usuarios, que eso es muy importante, que ellos comandan por todas partes, entonces aquí siempre nos llegan. Y esperamos de aquí irnos para la nueva casa, porque un poco la idea es de que a finales de año empecemos la construcción, si es posible, porque hay algunos trámites legales que hay que hacer con el lote, entonces por eso no hemos podido empezar la construcción. En la Casa Escucha afirman que están recibiendo voluntarios comprometidos con la causa para que les ayuden en la atención de esta población.